La educación es un derecho humano fundamental. Desde el desarrollo de la primera infancia hasta la educación primaria, secundaria, no formal, técnica, profesional, superior y de adultos. En una crisis humanitaria, la educación de calidad brinda protección física, psicosocial y cognitiva. Además, garantiza la dignidad al ofrecer espacios seguros para el aprendizaje, donde es posible apoyar a aquellos niños, niñas y adolescentes que necesitan asistencia. La educación puede salvar vidas. En Jóvenes Constructores de Manta nos dan clases de matemáticas, hemos aprendido a ser compañeros de clases, hemos aprendido clases académicas y clases de emprendimiento. Sin embargo, niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana aún enfrentan múltiples barreras para acceder a este derecho. La falta de recursos, documentación y el desconocimiento de los procesos nacionales son algunos de estos obstáculos. Menos del 40% de refugiados inmigrantes en edad escolar asisten al sistema educativo ecuatoriano, por lo cual la brecha de inclusión educativa de esta población todavía es muy grande. En 2021, los esfuerzos de los socios del Grupo de Trabajo de Educación del GTRM complementaron la respuesta del Estado y beneficiaron a esta cantidad de personas refugiadas inmigrantes y a este número de personas dentro de las comunidades de acogida. En 2021, los socios del Grupo de Trabajo de Educación del GTRM apoyaron a la población refugiada inmigrante, así como población ecuatoriana de la comunidad de acogida, brindando orientación y acompañando su acceso al sistema de educación pública, además de desarrollar procesos de incidencia con diferentes distritos de educación a nivel nacional. También realizaron actividades para la permanencia y culminación educativa a través de programas que prevengan el rezago escolar y promueven espacios de acompañamiento, nivelación y refuerzo escolar, tanto con niños, niñas y adolescentes como con los padres y madres de familia. Para mitigar las brechas de inclusión de los estudiantes en movilidad humana, se entregaron útiles escolares que incluyeron dispositivos tecnológicos y de conectividad que permitieron el acceso a la educación virtual. Con mi tablet puedo hacer las tareas, puedo conectarme a las clases, le puedo mandar las fotos a la profesora. En 2022 queremos seguir con esta labor, considerando que se proyecta que 120.000 refugiados inmigrantes se puedan integrar al sistema educativo ecuatoriano y que habrán 221.183 personas refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida con necesidades de educación. Para ello, se requiere fortalecer las condiciones para que niños, niñas y adolescentes en movilidad humana puedan acceder, permanecer y terminar sus estudios en el sistema educativo del Ecuador. Esto implica un acompañamiento individual a las familias de inmovilidad humana, informándoles sobre procesos de matriculación, realizando nivelación escolar y dando seguimiento al cumplimiento del portafolio educativo. También se buscará facilitar una educación segura e integral, a través de procesos de sensibilización y capacitación a todos los actores de la comunidad educativa. Los socios del GTRM prestarán especial atención a adolescentes venezolanos que abandonan la educación secundaria para apoyar económicamente a sus familias, adolescentes embarazadas y aquellas en riesgo de sufrir violencia de género en el ámbito educativo. Además, se apoyará técnicamente al Ministerio de Educación para mejorar la infraestructura escolar y capacitar a docentes y personal educativo en temas de inclusión. También se trabajará con actores privados que puedan contribuir a sostener las necesidades económicas, tecnológicas y de documentación requeridas para la inclusión educativa de la población migrante y refugiada. En 2022, el Grupo de Trabajo de Educación del GTRM trabajará para que 111.653 refugiados y migrantes y 28.039 personas dentro de las comunidades de acogida puedan llevar a cabo su proceso educativo, garantizando el acceso, así como apoyando la permanencia y culminación escolar. Pero no podemos hacerlo solos. Se necesita un financiamiento de 18 millones de dólares para poder cumplir con las metas de inclusión educativa. Juntos podemos lograr que las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, incluyendo refugiados y migrantes, no queden fuera y tengan un futuro con mejores oportunidades.